Yo soy un poeta callejero, no soy vago, soy bohemio, yo esto lo hago por la gente, yo no estoy buscando premio Como decía callejera, que te pierda tu sentido, para algún antirrelatarte algo de lo que he vivido Ellos me piden que confíe, pero ya no puedo hacerlo, muchas cosas me pasaron, eso debes de saberlo Se escucha lo que yo digo, para que puedas comprenderlo, yo no te hablo complicado, para que puedas comprenderlo La gente, ya debo de ser leal, pues finge en ser algo que la verdad no es real Por eso es que cambié, yo ya no puedo ser igual, en un tiempo confié y la verdad me fue muy mala Así que escucha lo que yo digo, porque no es de fallo, que la vez que yo te tiro, mira, mira que no fallo Esto es una realidad, esto no es ningún ensayo, solo digo la verdad, y por eso no me calles Hay muchos de que raperos, que te cantan cualquier cosa, porque lo que ellos quieren que suceda es en exitosa Tienen letra vacía y melodía pegajosa, porque su interés, que sus ganancias sean jugosas Y esto a mí, me pone de un bate, que estos tipos anden con esos bates Solo sacan porquería, solo dicen disparate, haciendo que tu mente poco a poco se desparate Son más falso, que un billete de tres pesos No hagas caso, a quien le hacen falta acceso Son hombres fabricados como lavando los cereales, pero está todo planeado para conseguir los reales Son una máscara, no son nada especiales, la roba que llevan puesta, eso es puro camuflaje Se la tiran de los tuan y se cortan como un maje Sus caras se repeñan con un cachimbo al maquillaje Son monos, monos, aunque se pongan un buen traje Las siguientes de mi mensaje, bien falsantes, bien bachentos Creen buenos elementos, son los reyes del momento Y que también tienen talento Para fotocopiar, para copiar y pegar Control C, Control B, es un fórmula del éxito Creen nada, son vacíos y no dicen nada Su léxico, ha, eso sí es patético Pero, son como son, son como son, ha, ha Se las digan de Coca-Cola y no llegan ni a picola Enamoran a la Lola y ella no les para bola Su mente se demorona porque no escriben sus letras Y hay muchos que se emocionan siendo presas de esta trena En la calle, todas las calles, comandas y letrero Proviéndo y dando mamá, todos estos marrulleros Las tiran de brillante y sus notas siempre cero Esto sí que es humillante para estos tickets pioneros Que se suben a cantar cuando la gente está borracha Que si estuviera normal lo hacen leña con un hacha Pues lo que hacen ellos es siempre monótono Esto su concierto está apagando el micrófono Zombies, parecen unos automatas Mansos como un COVID que después se hacen psicópata Zombies, parecen unos automatas Mansos como un COVID que después se hacen psicópata Zombies, parecen unos automatas Mansos como un COVID que después se hacen psicópata Zombies, parecen unos automatas Mansos como un COVID que después se hacen psicópata Son como son, son como son Ha! Ha!